Las olas y el viento de Mar del Plata fueron el escenario de fondo en el que Laurita Fernández, 28, y Nicolás Cabré, 38, eligieron plasmar su amor con un apasionado beso a la orilla del mar. Las imágenes llegaron al poder de Ángel de Brito, quien las publicó en Twitter el fin de semana y además las puso en contexto. Como les conté ayer, hubo médico. Cabré con desgarro, por eso la venda. Lo atendió un traumatólogo. Como les conté ayer, hubo médico. Cabré está con un desgarro, por eso la venda. Lo atendió un traumatólogo. Fue al club de golf con su novia y después lo acompañó al consultorio, explicó el periodista. La foto de la foto. En tanto que Laurita Fernández combina trabajo y relax ya que sale a escena junto a Victorio D'Alessandro y Federico de Lía en el Teatro Neptuno de la Feliz. ¡Suscríbete al canal!